¿Con qué venís acá? Tomá, agarrame el termo ¿Qué? ¿De qué? ¿Que te agarre el termo? El termito Perdón, sonó feo No, sonó feo Gente del pescador Matías, se quedó atorado, ¿vieron? No, no, no se la banca, ¿eh? ¿Cómo agarrarme? Mamma mía, qué mal que sonó eso Llegaron los termos Coleman de 710 centímetros cúbicos O sea, en realidad, para los que son medio Rompe Son 709 mililitros ¿Ok? ¿Tienen la cualidad de estos termos? Aguantan 25 horas el agua caliente 48 horas el agua fría Tienen un pico verteador realmente muy bueno Tenemos los picos de repuestos, tapas, todo Por si no lo creen ¿Ven esto? Lo vuelvo a colocar acá Cada uno está con su tapón colocado En verde, en negro, en blanco Y este en color celeste Perdoname que te interrumpa Siempre hay que destacar que son termos con doble pared de aislamiento Por eso el tiempo que conserva tanto lo que es el frío como calor Vienen libres de VPA Que mucha gente lo pregunta Justamente También tiene la ventaja que la... Vas para la Argentina, eh La tapita la podemos usar como vaso Que a veces nos falta Y hemos visto algunos que la han utilizado como mate Porque salen tan ansiosos que se van a pescar Y lo utilizan como mate La verdad, como usuario de Coleman y fanático de la marca A mi criterio es de lo mejor que hay en el mercado ¿Por qué? Porque aparte lo que tienen, hay muchos que vienen con manija Se caen al piso, se golpea el plástico Se parte y después la manija queda ahí Median clean Que queda el termo medio torcido y demás Esto la verdad es bastante slim Tiene un excelente grip Y nos permite cebar lo que sea mate, telegre Porque también es para frío, no solo para mate Y también usarlo, por qué no, como botella deportiva Así que se pasan por acá Santa Fe 2450 Y se llevan estos hermosos termos Coleman Y ven la ventaja de comprar un buen producto De Coleman Ven que tenemos los tapones de repuesto Para Coleman y Contigo Es la misma marca Nosotros repuestos tenemos Así que no se lo pierdan Mati ¿Cuál es el precio de esto? ¿Puede llegar? Yo no tengo ni idea ¿El precio de ese termo? Sí Acá en el local El precio de este termo Contado, efectivo 20.500 pesos ¿Ok? Así que, ya saben ¿Cómo es 20.500 pesos? 20.500 pesos con todo efectivo ¿Listo? Yo no puedo decir nada ¿Cómo 20.500? Yo trabajo La pongo toda Para que vos me rifes La mercadería acá 20.500 pesos Me gusta vender mi termo Ah, estás vendiendo ¿Estás vendiendo tu termo? Ya no se ríe El otro es patán Que está ahí atrás de la cama Gabriel Producciones Bueno, ahí lo tiene Bueno, gente Los esperamos Espero que se hayan divertido Un poquitito Con todas estas presentaciones Son medio sacaditos en algunas cosas Pero gracias por seguirnos Los vemos a muchos acá Llaman por teléfono al 48251943 Así que Gracias Y no se olviden De que nada Instagram Mariano Pesca Oficial Nos siguen ahí Vivimos lanzando ofertas Gaby que está del otro lado De la cámara También nos ayuda A potenciar un poco El tema de las ofertas Y también nos pueden seguir Por Facebook ¿WhatsApp? Nada No le damos ni pelota Llamen acá O como decimos Hay que volver al mostrador Se vienen acá al local